Este 29 de julio se realizará el LOCAT en el cual se dará luz verde para invertir cerca de 5 mil millones de pesos provenientes de regalías en proyectos para llevar agua potable a varios corregimientos del municipio de Sahagún, Córdoba. Hoy tenemos una plata de regalías, aproximadamente casi 5 mil millones de pesos que van todos para microproductos. El LOCAT lo hacemos el 29 de julio y ahí empezamos una vez la licitación de todos esos microproductos que vienen para los otros corregimientos. Entonces 5 mil más 2 mil, 7 mil 500 millones hemos invertido aproximadamente en microproductos en la zona rural del municipio de Sahagún beneficiando a casi 10 corregimientos de Sahagún que nunca habían tenido agua y que ya la van a tener en este mandato porque hacer los microproductos es rapidito, eso demora tres meses. Ponga que estamos empezando en agosto, a finales de agosto estamos adjudicando y empezamos en septiembre y espero en noviembre por ahí, noviembre, diciembre, el primer día de entregar todos estos microproductos a la zona rural de Sahagún.